Un ratito te pido los suplentes, Gustavo, ¿cuánto, cuánto? ¿Cuánto va, compañeros? 15 del primer capítulo, ¿cómo van? Cero para Plaza, cero para Deportivo Maldonado, y va saliendo el conjunto coloniense, toca café, ya deja para el Schoenker, ahí está Nicolás Olivera, levanta la cabeza al Melense, un ex Deportivo Maldonado justamente, juega por bajo para el Flaco, la tiene Alvarito Fernández, la pincha larga para que corra, Ivo, baja Calleras, balón al medio donde intenta el Nito, domina el Terrible, gira para un lado, para el otro, siempre Dible, domina el Once, entrega por bajo para Gonzalo, el disparo de Camargo, ¡gol! ¡El Nito! ¡Gol! ¡De Plaza Colonia! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Plaza Colonia apareció el Once! Apareció el Terrible, Nicolás Dible, el pase gol del Gonzalo Camargo, desde la zona zurda, metió la pelota cruzada abajo como una daga, y así se tiró para darle un pase a la red, como decía el Flaco Menotti, el Nito, el Once, el Terrible Nicolás Dible la manda a guardar, y en dieciséis, está ganando el Pata Blanca, ¡Plaza Colonia 1! ¡Deportivo Maldonado 0 de Estado! La vieja fórmula del fútbol, la cancha se abre, punteros bien abiertos, centro atrás, y tiene que aparecer un nueve, tiene que aparecer un punta, apareció de Nicolás, el Terrible, una gran jugada, había sido con Gonzalo Camargo y Leonay, que había recuperado una pelota acá en tres cuartos de cancha, merecido el gol, otra vez golpeando primero Plaza, como ha sido habitualmente en estos últimos partidos, y esperemos que justo en este momento, ahora, como decía Eduardo Espinela el otro día, saber leer el partido ahora, compensar mucho más lo que es ahora la mitad de la cancha con los volantes, para no hacer el desgaste que hacen después habitualmente.